Mi primera universidad R.O.P. y Robby, los animales aman a Robby, R.O.P. y Robby, los animales aman a Robby, R.O.P. y Robby Mis amigos animales con Robby Mira Robby, este animal se parece a tu oso de peluche ¿Y sabes por qué? Porque es un oso real Pero estos no son osos de peluche Robby, estos osos son reales y son realmente grandes Y estos osos realmente grandes, viven por nuestro mundo realmente grande Mira este oso blanco, es un oso polar Y los osos polares viven en lugares fríos y nevados Los osos polares tienen un pelaje blanco que los protege del frío Justo como tu grande y cálido gorro de lana Tener pelaje blanco les ayuda a camuflajearse con su entorno blanco como la nieve ¿Y ves toda esa nieve? Este es un océano congelado Allí viven los osos polares Hace demasiado frío aquí Creo que es hora de que nos encontremos con algunos osos donde hace un poco más de calor, Robby ¿Viste que la nariz de ese oso se movía? Así es como olfatea Los osos tienen narices muy sensibles y pueden oler la comida desde muy lejos Y cuando un oso huele algo en el aire, lo seguirá Míralo parado sobre dos pasas Quiere mejorar su olfateo ¿Qué está haciendo el oso en el río? ¿Es ahí donde está la comida? ¡Eso es todo! ¡Está tratando de atrapar un pez! Y aquí está mamá osa y sus pequeños osos bebé Se llaman osesnos Y son súper lindos Simplemente les encanta jugar Mientras los cachorros juegan, a mamá le gusta tomar una siesta Es mucho trabajo cuidar a los osesnos Y este bebé oso tiene un juego muy bueno Subir a la copa de los árboles usando sus largas garras Otra cosa que los osos hacen con sus garras es rascarse por todas partes Incluso sus narices Después de un largo día de comer, trepar a los árboles y rascarse Este oso está listo para ir a la cama Buenas noches, Robby Buenas noches, osos Buenas noches, los niños ¡Papá! 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 ¿Hiciste un nuevo descubrimiento, Robby? ¿Sabes lo que es? ¡Papá! ¡Papá! Y aquí hay más conejos. ¡Muchos más conejos! Algunos son blancos y otros son marrones. Algunos tienen pelaje largo y otros corto. Y algunos tienen orejas grandes y largas como este. ¿Sabes por qué los conejos tienen esas orejas tan grandes? ¡Así pueden escucharte venir! Los conejos se valen de sus oídos para escuchar cosas desde muy lejos. Algunos tienen orejas que miran hacia adelante y otros tienen orejas caídas como este. Pero los conejos no nacen con orejas grandes. Cuando son bebés, sus orejas son pequeñas y cortas. Pero a medida que crecen, sus orejas también van creciendo. ¡Sí, justo así! Los conejos bebés son las cosas más tiernas, pequeñas, lindas y divertidas. Es por eso que sus mamás necesitan tener un cuidado extra especial cuando son pequeñuelos. ¿Quieres saber qué comen los conejos adultos, Robbie? ¡Deja que te lo muestre! Comen muchas hojas y hierba, e incluso frutas y verduras. Los conejos son animales realmente sanos. Y tú eres un Robbie realmente saludable. ¿Qué es, Robbie? ¡Oh, veo que has descubierto la nariz del conejo! ¡Sigue temblorosa! Así es como huelen los conejos. Esa es su otra gran habilidad, además de escuchar. Los conejos tienen un gran sentido del olfato. ¡Mira qué rápido se mueve la nariz del conejo! Eso significa que está oliendo algo en este momento. Y hay algo más que puedes aprender de la nariz del conejo. Cuando un conejo tiene miedo, moverás su nariz más y más rápido. Y cuando un conejo está feliz, moverás su nariz más y más despacio. ¡Veo que también estás feliz, Robbie! ¿Sabes para qué más son buenos los conejos? ¡La limpieza! Pero los conejos no toman baños como nosotros. Simplemente se paran sobre sus patas traseras y se limpian con sus patas delanteras. ¡Se parece a este roboconejo, que está totalmente limpio y listo para la cama! ¡Y ahora es momento de decir adiós! ¡Adiós, adiós, Robbie! ¡Adiós, conejos! ¡Adiós, conejos! ¡Oye, qué fue eso! Vuela como un pájaro, pero no es un pájaro. Es colorido. ¡Es una mariposa! Las mariposas son insectos que vienen en diferentes formas, tamaños y colores. Y las mariposas tienen cuatro alas. Sí, pero son muy pequeñas, así que parece que solo tienen dos alas. Así es como vuelan de forma tan bella. ¿No necesitas alas, Robbie? ¡Vuelas de maravilla sin ellas! ¿Quieres saber algo aún más increíble sobre las mariposas? ¡Entonces prepárate para esto! No parece que sea así, pero también son mariposas. ¡Eso es! Las mariposas comienzan sus vidas como orugas, sin rastro de alas. Después de un rato, una oruga entrará en un capullo. ¿Ves? Un capullo es como una manta grande y esponjosa que ayuda a la oruga a dormir. Y no vas a creer lo que sucederá después. Cuando la oruga sale del capullo, se convierte en mariposa. Pero necesita estirar sus alas primero antes de que pueda volar. Cuando esté lista, la mariposa desplegará sus alas y volará alto por los aires. Y tanto volar hace que las mariposas tengan hambre. ¿Sabes qué les gusta comer? El néctar dulce de las flores. Vuelan de flor en flor recogiendo tanto néctar como pueden. ¿Ves esas dos cosas largas encima de su cabeza? Esas se llaman antenas. Las antenas ayudan a las mariposas a encontrar flores con néctar. Pero las mariposas no tienen boca. Entonces, ¿cómo comen el néctar? Te mostraré. Además de las antenas, la mariposa tiene este largo tubo en la cabeza que usa como un popote para absorber todo el néctar de la flor. ¡Dulce, ¿no? Creo que es hora de que las mariposas encuentren algo más de alimento. Y es hora de que volvamos a casa. ¡Dé adiós a las mariposas, Robby! ¡Adiós, mariposas! ¡Y adiós, Robby! ¡Ten cuidado, Robby! ¡No tengas miedo, Robby! Es solo un perro y menea la cola de lado a lado porque está contento. ¿También estás contento ahora, Robby? La mayoría de los perros ama a la gente. Algunos dicen que un perro puede ser tu mejor amigo. ¡Mira todos estos perros, Robby! Vienen en diferentes formas, tamaños y colores. Hay perros pequeños y perros grandes, así. Algunos perros tienen pelo corto. Y algunos tienen un pelaje realmente largo como este. El pobre perro lanudo no puede ver por todo el pelo que le cubre los ojos. Aunque los perros se ven tan diferentes, también son muy parecidos. Los perros tienen un muy buen sentido del olfato. Usan sus narices para encontrar las cosas que necesitan. Como comida. A los perros les encanta comer. Y comen. Y comen. Toda esa comida hace que los perros tengan sed. Los perros tienen lenguas grandes que usan para llevar el agua a sus hocicos. ¡Buena idea, Robby! Puedes usar un popote para beber. Los perros también tienen una super audición. ¡Mira, Robby! El perro puede escucharte por todo el camino hasta ahí. ¡Es un perro ladrando! Ladrar es una manera de hablar de perros. ¡Buen intento, Robby! Pero creo que deberíamos dejarlos ladridos para los perros. Los perros también son muy amistosos. ¡Mira lo feliz que está de verte! ¿Y recuerdas cómo sabemos cuando los perros están contentos? ¡Eso es, Robby! Mueven sus colas de un lado a otro. Y lo que hace a los perros realmente felices es jugar. Les encanta jugar entre ellos y con las personas. ¡Sí! Y con los Robby's también. ¡Mira estos perros bebés, Robby! ¿No son lindos? ¿Sabes cómo se llaman los perros bebés, Robby? Se llaman cachorros. Y como a los pequeños bebés, les encanta jugar. Y también, al igual que los bebés, los cachorros pasan la mayor parte del tiempo con sus mamás. Su mamá les da mucha leche para que puedan ser grandes y fuertes. Después de un largo día de juego, parece que este perro necesita descansar un poco. Y tú necesitas descansar un poco también. Aquí tienes, Robby. Que tengas buenas noches. ¿Quién es el más bonito? Es Robby el robot. Los animales quiere estar. Y con todos va a jugar. En tierra y mar, en desiertos, en árbol trepar. ¿Quién quiere celebrar con Robby? Yo, yo, yo. Vamos, vamos, Robby. R, O, P, y Robby. Miren todos, es Robby. Estás en el océano, Robby. Sí, toda esta agua se llama océano. ¿Quieres ver algo realmente increíble? Estas hermosas criaturas se llaman peces. Tienen tantos colores, tamaños y formas diferentes. Estos son peces. Y este es un pez. Incluso estos son peces. Sí, los peces son geniales, Robby. Mira, hay muchos peces. Se llama cardumen o banco de peces a un grupo de peces que nadan juntos. Miren ese pez grande, pequeños amigos. Es un pez león, Robby. Un pez tiene dos ojos, como nosotros. Cuenten conmigo. Uno y dos. Y mira, ese pez también tiene boca. Los peces comen todo tipo de cosas, Robby. A este le gusta comer rocas para el desayuno. Sí, rocas. Pero tú y yo nos quedaremos con el cereal y la fruta para nuestro desayuno. ¿Y sabes cómo respiran los peces? Vamos a preguntar. Disculpe, señor pez. ¿Puede mostrarme cómo respira bajo el agua? Los peces tienen branquias que los ayudan a respirar. Echa un vistazo. Oh, olvidé decirte algo súper genial sobre el pez. ¿Ves cómo este pez se mueve tan suavemente a través del agua? Eso es porque los peces tienen aletas y colas para ayudarlos a nadar rápido. ¿Quieres echarte una carrera con el pez, Robby? Bien, vámonos. En sus marcas, listos, fuera. ¡Y arrancan! Y aquí está el señor pez por nariz, agallas y cola. Buen intento, Robby. ¿Estás cansado por la carrera, Robby? No eres el único soñoliento en este océano. Echa un vistazo. ¿Ves? Aunque tienen los ojos abiertos, en realidad están durmiendo. Así es como duermen los peces. Creo que es hora de ir a la cama también, Robby. Dale las buenas noches a todos nuestros nuevos amigos peces. ¡Sorprendente! ¡Sorprendente! ¡No es así! Esas son aves, Robby. Y están volando. Así es. Igual que tú. Las aves aman volar. ¿Quieres unirte a ellas? Las aves se encuentran en muchas formas, tamaños y colores. Te ves bien, Robby. Algunas aves son pequeñitas. Y algunas aves lucen un poco graciosas. Pero todas las aves tienen dos cosas en común. Todas las aves tienen alas y plumas. ¡Justo como eso! Algunas aves gustan del clima cálido, por lo que cuando el clima es frío, usan sus alas y vuelan hacia lugares cálidos en lugares lejanos. Pero no todas las aves pueden volar. ¡Como el avestruz! ¡Es el ave más grande en el mundo! ¡Es tan grande que no puede volar! Pero tiene un pico, igual que las otras aves. Lo usan para beber agua. Y para coger alimento. Esta es un ave especial. Tiene un pico largo que usa para alcanzar profundo las flores y beber el néctar. ¡Hora de tomar una ducha! ¿Quieres unirte a ellos? Está bien, Robby. ¡Robby! ¡No se permite salpicar! Las aves nacen de huevos. ¿Sabías eso, Robby? Esta ave mamá pone pequeños huevos y los mantiene seguros y calientes en un nido confortable como este. El ave mamá se pose en el nido sobre los pequeños huevos hasta que los polluelos están listos para salir del cascarón. Y los nidos pueden estar en muchos lugares. Los polluelos son muy pequeños para encontrar alimento por sí mismos. ¡Sí! Esos polluelos definitivamente están hambrientos. ¿Escuchas eso, Robby? ¡Son aves cantando! Las aves hablan entre ellas cantando hermosas melodías. ¡No sabía que podías cantar, Robby! ¡Bien! Es hora de marcharme. Pero tú puedes quedarte y cantar con tus nuevos amigos. ¡Adiós, Robby! ¿Quieres jugar tan bien, Robby? ¡Bien! Porque estos son amigos graciosos, peludos, a los que les encanta jugar. ¡Se llaman zorros! ¡Hora del examen, Robby! ¿Podrías decirme a qué otros animales se parecen los zorros? ¡Eso es, Robby! Los zorros se parecen a los perros porque los perros y los zorros son de la misma familia. ¡Sí, Robby! ¡Como primos! Los zorros aman a la familia. Viven junto con su familia. Así que pueden cuidárselos unos a los otros. Al igual que nosotros, los zorros tienen mamás que cuidan de sus bebés. Y cuando los zorros bebés hacen un desastre, mamá zorro debe mantenerlos limpios. ¡Buen apetito, zorro! ¿Ves la nariz de este zorro, Robby? Es larga y puntiaguda para ayudarle al zorro a olfatear la comida. Veo que tienes hambre también, Robby. Pero no creo que quieras comer lo que el zorro está comiendo, Robby. Los zorros tienen orejas grandes. Esas grandes orejas les ayudan a escuchar pequeños ruidos desde muy lejos. ¿Oyes algo muy a lo lejos, Robby? Entonces vamos a echarle un vistazo. ¡Qué buenas orejas, Robby! Escuchaste a los zorros cavando en el suelo. ¡Y oye! ¡Mira a este zorro saltando! ¿A dónde fue? Se fue a su madriguera. A veces sus madrigueras están en lo alto, por arriba del suelo. Las madrigueras son como casas. Es donde los zorros guardan su comida, duermen y pasan el rato con sus familias. Menos mal que trajiste una linterna, Robby. Los zorros adoran la noche. Es cuando salen y juegan. Y comer de sus mamás. ¡Sí! Y descansan principalmente durante el día. Deja que te enseñe. ¡Guarda silencio, Robby! Después de una larga noche jugando con sus familias y buscando comida, estos zorros están tomando una buena siesta. ¡Shh! ¡Robby! ¡Él está durmiendo! ¿Cuándo se despertarán los zorros para poder jugar con ellos nuevamente? ¡Ven conmigo! ¡Ahí va, Robby! Algunos amigos peludos y astutos listos para jugar contigo. ¡Diviértete jugando, Robby! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Oye, Robby, ¡son enormes! ¿No es así? ¡Guau! Estas seatilas gigantescas se llaman hipopótamos. Los hipopótamos son animales adorables que viven cerca de ríos o lagos con todos sus amigos y familiares. Los hipopótamos aman nadar juntos. O simplemente relajarse a la orilla del río. Es hora de que te unas a ellos, Robby. ¡Mira, Robby! ¡Hay un hipopótamo mamá con su bebé! Los hipopótamos bebés se llaman crías. Se quedan con sus mamás hasta que son grandes y fuertes. A mamá hipopótamo le encanta dormir. ¡No la interrumpas, Robby! Los hipopótamos pasan la mayor parte de su tiempo en el agua. El agua fría ayuda a protegerlos del calor del sol. Y a diferencia de nosotros, Robby, los hipopótamos pueden permanecer en el agua durante tanto tiempo porque sus ojos, oídos y fosas nasales están sobre sus cabezas. ¡Mira! De esta manera, el hipopótamo puede seguir viendo y respirando mientras el resto de su cuerpo se mantiene fresco bajo el agua. A los hipopótamos les encanta mantenerse frescos, tanto que incluso comen en el agua. Esas se llaman plantas de agua y los hipopótamos no se cansan de ellas. Otra razón por la cual los hipopótamos adoran el agua es que pueden flotar de un lugar a otro como este. ¡Mira! ¡Son como bailarinas! ¡Grandes bailarinas! ¡Qué gracioso, Robby! No eres un bailarín, pero seguro puedes correr con el hipopótamo. Cuando todos los que nadan y corren los alcanzan, a los hipopótamos les encanta descansar y dormir bien por la noche. ¡Ese es un hipopótamo cansado! A veces, los hipopótamos se cansan tanto que hasta se quedan dormidos en el agua. ¡Shh! Robby, no quiero despertar al señor hipopótamo. ¿Estás buscando un lugar para sentarte, Robby? Creo que estas aves tomaron todos los asientos. ¡Mira la dentadura de este hipopótamo, Robby! ¡Tienen bocas grandes y dientes enormes! No te preocupes, Robby. Usan sus grandes dientes para jugar entre ellos. Apuesto a que nunca antes habías jugado unas correteadas como esa. Los hipopótamos han tenido un largo día de nadar, correr, comer y jugar. Creo que es hora de que se vayan a dormir. Y por el sonido de tu bostezo, creo que es hora de que tú también te acuestes. ¡Di buenas noches a los hipopótamos! ¡Buenas noches, Robby! ¡Buenas noches, hipopótamos! ¿Quién es el más bonito? ¡Es Robby el robot! ¡Con animales quiere estar! ¡Y con todos va a jugar! ¡En tierra y mar, en desiertos, en árbol, tretar! ¿Quién quiere jugar con Robby? ¡Yo, yo, yo! ¡Vamos, vamos, Robby! ¡R, R, O, P y Robby! ¡Los animales aman a Robby! ¡R, O, P y Robby! ¡Los animales aman a Robby! ¡R, O, P y Robby! ¡Mis amigos animales con Robby! ¡No tengas miedo, Robby! ¡Eso no es un dragón! ¡Nope! ¡Este pequeño amigo es un camaleón! Los camaleones son reptiles y pueden cambiar sus colores para integrarse con su entorno. Esto los convierte en los mejores jugadores a las escondidas del mundo. ¡Mira! Este camaleón se volvió verde porque camina a través de la hierba verde. ¡Muy gracioso, Robby! Y este camaleón es marrón porque está caminando sobre una rama color marrón. ¿Ves camaleones por aquí, Robby? ¡Mira de cerca! ¡Sí! ¡Lo encontraste! Robby, ¿a dónde te has ido? ¡Nos engañaste, Robby! ¡Como un camaleón! Este camaleón se camuflajea tan bien que incluso se mueve como una rama. ¡Mira cómo se mece! ¿Sabes cómo nacen los camaleones? Nacen de los huevos que sus madres ponen en la arena. Poco después de nacer, estos pequeños están listos para divertirse. Los camaleones son simplemente increíbles para esconderse. También son trepadores increíbles. Tienen dedos largos que los ayudan a agarrarse a las ramas. ¡Eso es gracioso, Robby! Además de sus dedos, los camaleones también usan sus largas colas para ayudarse a escalar y equilibrarse. Y hasta usan sus colas para colgarse boca abajo. ¡Mira este divertido truco que hace el camaleón con su cola! Creo que podría ser un camaleón, Robby. Una de las mejores cosas de los camaleones son sus ojos. Están ubicados a los lados de sus cabezas para que puedan verlo todo. Incluso las cosas detrás de ellos. ¡Sí, Robby! ¡El camaleón puede verte! ¿Viste eso? Así es como come un camaleón. Simplemente abre su boca, desenrolla su lengua larga, larga y atrapa insectos. ¿No sabía que te gustaba comer insectos, Robby? Tuvimos un gran día con nuestros amigos camaleones, Robby. Pero creo que es hora de que descansen. ¡Di adiós a los camaleones, Robby! Mi primera universidad. CC por Antarctica Films Argentina